Hablando de la operación Libertad, hablando de las estrategias que hoy se discuten e incluso se cuestionan, estrategias que se llevan adelante en el BRAE, y cómo defendemos nosotros como Estado, como país, a nuestros uniformados, fíjese el caso del que vamos a hablar a continuación. Está conectado vía Skype desde Tingo María el suboficial Agustín Soto Rivera. Él es un policía sobreviviente de una emboscada narcoterrorista en Aucayaco el 20 de diciembre del año 2005. Dice que no se ha cumplido con otorgarle todos los beneficios que le corresponden. Señor Soto, muy buenos días. Gracias por atender nuestro llamado. Si fuera tan amable de describirnos, ¿qué beneficios se le entregaron por haber luchado y haber participado en este combate con los narcoterroristas en Aucayaco? ¿Y qué beneficios no le han dado hasta el momento, no le han concedido? Buenos días. Buenos días, señor Kichal. Para conocimiento, todos los pueblos con hoy, el mundo que está frente a las pantallas, quiero hacer conocimiento. Yo soy sobre todo un emboscada terrorista desde el 20 de diciembre del 2005, en el caserío de Aucayaco, hace minutos para llegar a la ciudad de Aucayaco, donde murieron ocho mis hermanos policías. A mí me hicieron llegar a la ciudad de Lima a 27 horas, cuatro horas más me tuvieron que estar en emergencia. Total, a 31 horas, sin haberlos desentendido, de tal manera que era demasiado tarde para salvar mi pierna derecha. De tal manera, a mí me amputaron por lo que la división estaba calcinada, ya no pudieron cerrar. Pero mi indignación es más porque en el mismo cristal me hicieron a descontrarse sangre, una serie de cosas que me hacen por un momento el cuento por Planea, y después he tenido que luchar para que recuperara el primer contado. Y asimismo, quiero decirle que no sean, he luchado para que me den un documento para la resolución directorial de una caja vivienda, que tan solamente ese documento aguanta el tiempo. Y no hay cuándo digo que vamos allá a construir casas viviendas. Hermanos policías y militares están cayendo día a día, y van a estar cayendo más. Señor Soto, vamos a ordenarnos un poquito. Nosotros entendemos las demandas que usted tiene, pero nos gustaría que las enumere para que quede claro ante el público. Nos está hablando de una casa vivienda. Luego, ¿qué otra cosa le ofrecieron y no le han cumplido? Por favor. Lo único que no se han entregado es un documento, los que hemos luchado duro, una resolución directorial de una caja vivienda, pero no están construyendo casas, si no me equivoco, el presidente de la UNED, después, otro, hay un documento de una resolución directorial, donde que dice que son 15 unidades impositivas, hay una resolución suprema, ¿cuánto dinero? Desde el año 0.57, en 1995, donde que dice, pues dice que el artículo 4, herramienta de seguro y vida para el personal de las Fuerzas Armadas, es aprobado por la resolución suprema, número 20, el artículo 4.985. ¿Cuánto, perdón? Parece que el seguro y vida es una compensación económica, se otorga por una sola vez. A ver, a ver, señor Soto, para entendernos nuevamente, a ver, vamos a entendernos, vamos a entendernos. Usted habla entonces, primero una casa vivienda, después entiendo un seguro de vida. ¿Por qué monto? 15 unidades impositivas tributarias. 15 unidades. ¿Que al momento era cuánto, en total? ...de la Fuerza Armada. Por tal vez el caso, a mí de entre los que se declaró, a la suerte de mil sores, ¿cuánto está? 5, 5, 5, 5, ¿cómo nos va a permitir sufrir a nosotros? Después, por otro, se ha dicho, para que la paz, el total, tienen que denunciar. Yo tengo ahorita dos fichos en Lima, uno en el distinto juzgado, el constitucional, y otro en el 47 juzgado, de Lima, de indemnización, fichos de inmisión. Pero parece que hay una continua paz del gobierno. Suboficial, suboficial, suboficial Soto, disculpe, ¿me escucha? Sí, me escucho, señorita. Lo que usted nos está diciendo es que para acceder a estos beneficios que le fueron supuestamente asignados después de haber luchado y haberse enfranjado en esta emboscada y haber perdido la pierna, ¿usted tiene que denunciar, tiene que seguir un proceso, usted tiene que hacer un juicio? Estoy seis años, seis años de un fiche contra el gobierno por indemnización y después seguro de vida para que me pagas el total de mi seguro de vida. O sea, seis años haciendo una demanda al gobierno para que le entreguen lo que le prometieron después de dar parte de su vida, de su vida, de su salud en esta lucha. O sea, la casa, el seguro, antes, para conseguir la casa y para conseguir el seguro tiene usted que hacer un juicio. Esa es la verdad, esa es la verdad, no tengo paz, no tengo tranquilidad, todo mi vida, estoy teniendo todos estos años desde que caí abatido por la abuerza, yo no tengo paz, no tengo, no tenemos, como se dice, todos los gobernantes que han pasado, con Alejandro Toledo, con Alan García, pues, tan solamente han sido falsas promesas para nosotros, no hay, no hay solamente, ahora, como dice, en las entidades de entrevistas, de que el señor presidente ya se humana, pues tome cartas en el asunto. Como usted, en algún momento, el uniforme. Señor Soto, como usted, ¿cuántos compañeros están en esta situación que usted conoce directamente? Directamente. Bueno, casi poco, porque yo me encuentro en las veces con Matías, a veces cuando voy a Lima, también converso con algunos cuando tengo la oportunidad de encontrarme, pero un poco, como acá, solamente con mucho con las viudas también, que han sido víctimas, ¿no? Correcto, por lo que se encuentra usted en Tingo María, pero en todo caso, nosotros, para cerrar esta transmisión, ¿a quién le tiene que hacer el pedido directamente? O sea, ¿de quién depende que usted deje, por Dios, de hacer juicios al Estado para que le den lo que le corresponde? ¿quién tiene que dar esa orden? ¿cuál es la orden? ¿cuál es la orden? el juicio, el juicio está, es al Ministerio del Interior, y tal en caso que el procurador había afectado, diciendo que mucho, el monstruo, diciendo que también es una miseria las lácticas, porque no es de su persona, ni del vinito, ni del cliente, pero sería de su familia, porque nosotros con mi abogado teníamos un millón de soles, mi pierna vale mucho más, porque yo pues, ahora sin pierna, en verdad tengo, me siento, me abstengo de poder trabajar, porque muchos nos marginan que no, que por aquí, por allá. Claro, claro, se hubiera quedado restringida, definitivamente, nos solidarizamos con usted, y desde aquí hacemos eco de su pedido, que el Ministerio del Interior, por favor, atienda, no solamente a Agustín Soto Rivera, estamos hablando del año, 2005, gobierno de Alejandro Toledo, siete años, siete años, peleando porque le den algo que le corresponde, y que le ofrecieron, y entonces, que no se diga luego, ¿no es cierto?, que la prensa es injusta, porque dice que los políticos solamente salen en la foto, y después se olvidan, ¿por qué se olvidan?, pues, se olvidan como se han olvidado del señor Agustín Soto Rivera, que perdió una pierna en una emboscada, luchando por nosotros, y por nuestra paz, y que ahora lo tienen totalmente relegado, y abandonado, durante siete años. Yo francamente no sé qué es lo que estamos esperando para ser agradecidos con nuestros héroes, con quienes luchan por nosotros y nos defienden, en, por ejemplo, enfrentamientos como los que ocurrieron en 2005 en Aucayacu. La mayoría de los que luchó en ese momento, murieron, claro, en ese momento, el Estado simplemente se deshace del problema y se ocupaba, en fin, de los familiares, de los entierros, y se acabó. Pero estas personas, personas como el suboficial Soto, sobrevivieron a la emboscada. ¿Qué esperamos? ¿Que pasen, probablemente cinco años, siete años, y ver a Luisa Stukic en esta condición? Pero no solo eso, Jaime, este suboficial le corresponde una indemnización especial por, escuchen esto, que lo dijo al comienzo de su declaración, por omisión de auxilio, abandono y exposición al peligro. Es decir, él termina perdiendo la pierna, no por los disparos que recibe, por ejemplo, los narcotradoristas solamente, sino porque se tardaron demasiado, ¿no es cierto?, en ponerlo a resguardo y a salvo. No es lo único. Si es que le suena parecida a esa historia. porque además de la indemnización, le corresponde una casa que tampoco le han dado, y le corresponde el ascenso que tampoco le han dado. Entonces, ¿cómo vamos a ser así de agradecidos con los que luchan por nosotros si pasan cosas como las que les pasa? Le baja la moral a los que. Gracias.